COSAMI, líderes en soluciones financieras. Terminamos la pretemporada muy buena, muy intensa. La verdad que el profe está haciendo un trabajo muy bueno, que nos va a servir para todo el año. Así que concentrado en eso, ya poniendo la cabeza en lo que es comunicaciones, que se viene ahora. Así que metidos, metidos y terminando la final de detalle. Dos partidos que se han tenido esta semana, uno frente, bueno, con equipos de primera división, Deportivo Xuchitepeque y el equipo de Coatepecano. ¿Cómo ves el desenvolvimiento de estos equipos? ¿Cuál fue el partido más exigente que se tuvo? Por ahí estos chicos vinieron más a presionar, vinieron a correr un poco más. Pero bueno, nosotros tenemos que plasmar la superioridad justamente de la categoría que tenemos. Y se vio reflejado, tuvimos mucho la pelota. Por ahí estuvo un poco agarrido en el primer tiempo en el medio, porque los chicos vinieron, siempre los motiva a jugar, diría yo, con una categoría más alta. Pero se generó y bueno, estamos terminando de conocernos, que es lo importante, porque ya nos quedan pocos días. Sí, al descanso el próximo día lunes, luego pues a darle con todo a partir del martes, ya se sabe el horario del partido, será sábado a las 5 de la tarde y en una buena cancha, como lo es el Estadio Nacional. Ya arrancar la semana full, con la cabeza metida en conseguir los tres puntos de local para arrancar con el pie derecho, que es lo importante. Que se ha platicado del equipo de comunicaciones. Coincidentemente, el último partido que jugó Xela en el torneo anterior fue frente al equipo de comunicaciones, visitándolo. Y ahora pues se inicia el torneo de la misma forma y es un partido clásico del fútbol de Guatemala, entre ambos equipos que tienen mucha historia en el fútbol. Sí, bueno, la verdad que por ahora solo comentarios por arriba, todavía no tenemos metida la cabeza en lo que es comunicaciones. Yo creo que en la semana vamos a arrancar a full con eso. Lo que te puedo decir que bueno, es que estamos viendo las repeticiones, en lo personal estoy viendo mucho los partidos justamente de ellos, para justamente ver la defensa, ver lo que podemos aprovechar, que todo jugador, como el trabajo que es esto, tratamos de aprovechar. Pero la verdad que nos vemos muy bien, nos vemos un equipo sólido, que vamos a salir a ser protagonistas, así que metido y esperando el partido con ansia. Entonces ahí por posibilidades para que Cristian Aldizures y el caso también de Víctor Alexis Mata, sean los jugadores que te puedan aportar ahí balones para jugar en el aéreo y poder concretar algunas jugadas. Sí, sí, bueno, bueno chicos, eso ya nos vamos conociendo. Los tengo un poco cansados, yo se las pido a todas, se las voy a pedir todo el año, así que los voy a alcanzar con las asistencias. Pero se los ve bien, se los ve rápido, se nos ve muy bien por la pretemporada, así que esperando nomás el partido, empezar a trabajar en la semana de lleno en eso y con confianza en conseguir los tres puntos. Suerte, gracias. Y que se le dice a la afición que espera con ansias ya lo que es el inicio del torneo. La afición está golpeada porque en los últimos torneos el equipo no estaba en fase final. Sí, sí, me dijeron que bueno, que la afición por ahí está un poco molesta, no está con la confianza que debería estar. Espero invitarlos a que estén con confianza, que esto es algo nuevo, venimos con las energías renovadas, venimos haciendo un laburo muy bueno. Así que con confianza y que todos juntos lo vamos a sacar adelante. Es importante para agarrar ritmo, para el inicio del torneo. Y sí, creo que está dura la competencia. Tenemos dos jugadores por posición y esperamos en Dios estar en el once para poder hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo se ve el trabajo con el entrenador Sergio Gero, este recondicionamiento físico que arrancó hace dos semanas? Muy difícil, si has dado cuenta creo que ha sido bastante intenso. Han sido partidos, entrenos muy difíciles, muy cansados, doble turno. Pero creo que hemos trabajado de la mejor manera para que el inicio del torneo sea la mejor manera para poder iniciar con ese triunfo que tanto queremos. Bueno, a luchar por el puesto para ser tomado en cuenta en el once inicial y coincidentemente el último partido que jugó el equipo en el torneo anterior fue frente a Comunicaciones y ahora pues se va a enfrentar en el inicio del mismo visitándolo. Sí, sí, vamos a luchar por estar en el once. Sabemos que el torneo pasado pues fue con Comunicaciones y luego hicimos un buen juego. Lastimosamente no aprovechamos las oportunidades que tuvimos y un descontrol de nosotros fue gol de ellos. Pero esperamos este torneo inicial de la mejor manera con un buen triunfo allá en Comunicaciones. Sabemos que tenemos gente para ir a sacar un buen resultado. Y pues ya cerrar de la mejor manera los fogueos y ya la semana que se viene, el día martes, pues trabajar ya enfocados en Comunicaciones. Las cinco de la tarde del partido y el próximo sábado vayan al estadio Doroteo Guamucho. ¿Un buen escenario para disputar un buen partido? Sí, muy bonito. Sabemos que Doroteo es un estadio muy lindo de Guatemala y todos pues queremos jugar ahí. Entonces, ojalá que tengamos la oportunidad para hacer las cosas de la mejor manera. Gracias, Manuel. Gracias. Un saludo a la afición ahí pues inicia el año 2020 y hay expectativas interesantes me parece y el compromiso ante todo de usted. Sí, sí, invitar a la afición. Sabemos que la afición para nosotros es importante. Sabemos que ellos siempre nos apoyan. Esperamos en Dios sea un 2020 lleno de muchas bendiciones para nosotros y poder lograr ese objetivo que todos queremos de la sexta luna. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello perdió su venta. En el último año ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. Cero por ciento de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al setenta y nueve treinta y uno dieciséis cero cero. Cosami, líderes en soluciones financieras.